La vida no es fácil. Siempre vamos a tener problemas por resolver. Y lógico, es necesario movernos para arreglarlos. Pero nos vamos a dar cuenta que con el tiempo aparece otro problema. Solucionamos uno y aparece otro. Así es la vida en este mundo caído en el cual estamos. Y escuche esto. El ser hombres o mujeres de fe no nos hace libres ni inmunes a los problemas. Podemos confiar mucho en Dios, pero siempre vamos a tener dificultades. Mire, el que le diga lo contrario, le está mintiendo. El mismo Jesús le advirtió a sus discípulos que en este mundo tendríamos aflicciones, que en este mundo tendríamos que enfrentar y pasar por muchos problemas. Esa es una gran verdad. Ahora, si no podemos librarnos de enfrentar situaciones difíciles, entonces, ¿qué debemos hacer? Y permítame hablarle de eso en los siguientes minutos, de tres claves que nos ayudarán a enfrentar situaciones difíciles. Mire, y lo primero es hacernos conscientes de esa verdad. ¿Cuál verdad? Que mientras estemos en este mundo, tendremos que lidiar con problemas, con dificultades. Hágase consciente de eso. Ahora, ¿que debemos arreglar las cosas? ¿Que debemos solucionar problemas? Claro que sí, pero no trate de querer controlarlo todo. Porque cuando nos damos cuenta que no podemos hacerlo, que no tenemos el control de todo, vamos a terminar con una sensación de frustración. Y eso nos va a hacer sentir peor. Por eso, lo primero que debemos tener en la cuenta, frente a los problemas, frente a las dificultades, es que van a llegar en la vida. Que las vamos a tener que enfrentar. Que no somos inmunes a eso. Así seamos hombres y mujeres de fe. Así confiemos mucho en Dios. La confianza en Dios, escuche esto, no es para librarnos de problemas. No es para que las dificultades no nos toquen. La confianza en Dios es lo que nos da la fortaleza para superar las dificultades. La confianza en Dios es la que nos da la seguridad que podemos pasar por ese valle de sombra de muerte, tranquilos, seguros, que Él no lleva de su mano, que saldremos al otro lado. Pero muchos de esos valles hay que pasarlos. Y eso es lo primero, hacernos conscientes de esa verdad. Mire, la Biblia habla de un hombre llamado Job. Es más, hay un libro que habla de toda su historia. Y Job fue un hombre al cual la Biblia lo describe como justo, como recto, como temeroso de Dios. Y escuche esto porque es muy clave. La Biblia también describe a Job como apartado del mal. Y esas características de Job no lo hizo inmune a los problemas. En un solo día Job lo perdió todo, hasta sus hijos, todo en un día. Y luego cayó en una difícil enfermedad. Y su mujer se convirtió en la piedra en su zapato. La mujer de Job todos los días le decía a toda hora, a todo momento, oye Job, después de todo lo que has vivido, sigues siendo fiel a Dios. Maldice a Dios y muérete. Era lo que le decía todos los días la mujer a Job. Y escuche lo que Job le responde en el capítulo 2, verso 10. Y permítame le parafraseo este pasaje bíblico, porque allí encontramos las claves para enfrentar las situaciones difíciles. Le responde Job a su mujer de la siguiente manera. Mujer, no digas tonterías. Si acepto y acepté todo lo bueno que Dios me da, entonces ¿por qué no debo aceptar también este momento difícil? Y luego la Biblia aclara en ese mismo pasaje, que Job, a pesar de todo lo que le había sucedido, que Job, a pesar de todo lo que vivió, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Se lo voy a repetir. Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Mire, allí Job nos deja ver muy claro qué hacer cuando los problemas toquen a la puerta. Le repito la primera clave. Sea consciente que las dificultades son parte de la vida. Por eso Job dijo, si acepté lo bueno de Dios, pues también voy a aceptar este momento difícil. Mire, es clave eso. Ah, pero aclaro lo siguiente. No se trata de un aceptar, de mantenernos pasivos, de mantenernos sentados, de lo que muchos dicen, que la vida me lleve, que la vida me traiga. No se trata de un aceptar el momento difícil en el sentido de caer en el conformismo. No, para nada. Se trata de un aceptar que la vida es así, pero que usted y yo debemos levantarnos a hacer algo para mejorar la situación. Pero conscientes, repito, que en la vida tendremos problemas. Cuando estoy consciente de eso, evito frustraciones. Cuando estoy consciente de eso, entonces dejo de decir, ¿y por qué a mí Dios que soy tan bueno? ¿Y por qué a mí Dios que oro todos los días? ¿Por qué a mí Dios que hago las cosas bien? ¿Por qué a mí Dios que soy tan generoso? Porque Job era justo, perfecto, apartado del mal, recto y aún así tuvo que enfrentar situaciones difíciles. Y escuche esta segunda clave. En medio de los problemas, manténgase fiel a Dios. En medio de los problemas, manténgase fiel a Dios. Dice la Biblia que en todo ese tiempo difícil, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Mire, seamos fieles a Dios a pesar de la difícil situación que podemos estar enfrentando. Seamos fieles a Dios así Él nos haya negado algún deseo de nuestro corazón. Sigamos siendo fieles a Dios a pesar de las circunstancias. Que nuestro lema sea, fidelidad a Dios siempre. Y la tercera clave que aprendemos de Job es esta. Está en Job capítulo 19 verso 25. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando Job lo perdió todo, cuando sus amigos lo abandonaron, cuando le tocó recibir la noticia de la muerte de sus hijos. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Cuando su mujer le hablaba al oído para querer hacerle perder la fe, perder la esperanza. Cuando su mujer le hablaba al oído para que renegara de Dios. Él solo decía, yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama confiar en Dios. Y eso es lo tercero que debemos hacer cuando lleguen las situaciones difíciles a nuestra vida. Confiar en Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, no estamos exentos de enfrentar problemas. Pero la Biblia nos deja ver en la historia de Job tres cosas que podemos hacer para salir victoriosos. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona que se une con nosotros en este devocional. Por cada persona que lo escucha, que lo comparte. Dios, gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Tú mismo le dijiste a los discípulos que en este mundo tendríamos aflicciones, tendríamos momentos difíciles, pero que confiáramos porque tú habías vencido al mundo. Señor, que podamos decir en medio de las situaciones difíciles lo mismo que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Que en medio de la enfermedad podamos decir, confiamos en ti y yo sé que tú vives, Señor. Que en medio de la situación económica difícil podamos decir lo mismo de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Que podamos confiar como tú le decías a los discípulos. Que podamos estar seguros que venceremos así como tú venciste, Dios. Señor, hoy nos proponemos hacer eso, confiar. Pero también nos proponemos ser fieles a ti, Dios. No permitir, Señor, que nuestros labios hablen mal. No permitir, Señor, que nuestra vida sea parte de ti, sino siempre ser fieles a ti, por difícil que sea la situación. Ayúdanos, Dios. Gracias, Señor, porque estamos seguros que de tu mano tendremos la victoria. Que hay momentos difíciles, sí, Señor, en todos los aspectos. Pero si vamos de tu mano, tenemos la victoria garantizada. Solo fortalécenos en la fe. Ayúdanos a sostenernos, Dios. Fortalece a cada amigo, cada amiga que ora con nosotros y nos escucha. Hoy, Cristo Jesús, te declaramos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por derramar tu sangre en la cruz, por perdonar nuestro pecado y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Permítame en estos últimos segundos hacerle la siguiente invitación. Hemos preparado este tema, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Mire, muchas veces decimos, es que a mí Dios no me habla. Quisiera escucharlo, pero no puedo. Y luego nos frustramos por eso, porque sentimos que no podemos escuchar a Dios, que Él no nos habla. Pues este próximo domingo, 13 de junio, a las 10 de la mañana, en nuestro canal de YouTube, tendremos una transmisión especial y un video estreno con ese tema. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Quiere aprender a escuchar la voz de Dios? Estaremos hablando de cinco claves. Este domingo, 13 de junio, 10 de la mañana, hora de Colombia, en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Rodrigo Riaño del Castillo, suscríbase y active la campanita. Encuéntrenos como Rodrigo Riaño del Castillo. Recuerde visitar también nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org. Allí encuentra los enlaces que le llevarán a nuestras redes sociales oficiales. Un abrazo, bendiciones para todos y recuerde este domingo, 13 de junio, 10 de la mañana, cómo escuchar la voz de Dios en un video estreno. Recuerde mi amiga y mi amigo, en YouTube encuentra cientos de devocionales como estos y en los últimos 25 segundos del video encontrará un enlace que le permitirá descargar este audio en MP3 a su computador o a su celular Android y desde allí compartirlo con sus contactos. Recuerde visitarnos en todas nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Telegram y en nuestra página web www.rodrigorriaño.com. Un abrazo y bendiciones para todos.